Hoy en farmacias.com te presentamos Heliocare 360 Pigment Fluid, un fotoprotector ultraligero de textura hidratante y de rápida absorción, que se encarga de proteger la piel del rostro frente a las radiaciones, incluso frente a la luz emitida por las pantallas de los dispositivos digitales. Este protector solar es ideal para prevenir y corregir las hiperpigmentaciones solares y las manchas, unificando el tono de la piel del rostro. También incorpora sistemas para hacer frente a la polución. Su textura es ultraligera, apta para todo tipo de pieles y resiste tanto al agua como al sudor. Su fórmula con filtros específicos y activos reparadores y antioxidantes de alta tolerancia cutánea neutralizan y reparan el daño solar causado por la piel del rostro. Este producto está formulado a base de Fernblock, tecnología que aporta protección y reparación, propiedades antioxidantes y frenan las radiaciones solares. Niacimida, que inhibe la transferencia de menalomas a los queratinocitos. Ácido elágico, que inhibe la enzima tirosinas y reduce la síntesis de la melanina. Y sistemas antipolución, que crean un escudo protector que impiden que las micropartículas contaminantes penetren en la piel, previniendo la cascada oxidativa y la melanogénesis. Contiene los siguientes beneficios. Combate los rayos UVA, UVB, infrarrojos y la luz visible. Ayuda a reducir el índice de melanina en la zona de la mancha. Contribuye a prevenir y corregir las hiperpigmentaciones y las manchas solares. Unifica y homogeniza el tono de la piel para disimular las imperfecciones gracias a su fórmula enriquecida con pigmentos que se mimetizan con la piel. Protege eficazmente frente a la polución, creando un escudo protector que impide que las micropartículas contaminantes penetren en la piel. Y además, protege las células del daño solar. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No ingerir. Está indicado solo para uso externo. Evitar el contacto directo con ojos y mucosas. Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de más intensidad. Se recomienda agitar antes de usar y aplicar de forma generosa y uniforme 20 o 30 minutos antes de la exposición solar. Y es importante reaplicar frecuentemente, especialmente tras baños prolongados o sudoración excesiva. Este fotoprotector posee una textura ultrafluida de rápida absorción, que se adapta a todo tipo de pieles hiperpigmentadas y con manchas causadas por el sol, sin dejar sensación de grasa ni brillos indeseados. Y recuerda, si quieres comprar Heliocare Pigment Solution Fluid, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!